Ahí nos vemos. No lo iba a hacer, pero no lo puedo olvidar. Como trancas y barrancas. ¿Cómo os conociste? Fue en el trabajo, fue en el curso. Pero ¿dónde nos vamos a conocer? Con cinco horas de programa. Pero ¿quién fue primero? Yo creo que fuiste tú. No, sí, claro. Yo soy como buen vasco. Vosotros siempre. Yo soy como Rajoy, no me muevo, inalterable. Todo ocurre alrededor de mí y al final las cosas se precipitan sobre mi persona. Las cosas. Pues las cosas que fluyen, ya sabes. Hubo alguien que le diría a alguien la primera frase que el otro diría. Uy, pues mira. Inda y Maruenda. Va, a mí no me tires balones fuera y dime la verdad. Gracias periodistas, pero no se entran. Esta no la vieron venido. No la vieron venido. ¿Sabes qué tuvo igual mucho que ver? Que al principio, cuando nos trasladamos a las que vienen siendo las instalaciones de A3 Media actualmente, estaba un poco en obras, todo aquello, y tuvimos que compartir camerino, ¿te acuerdas? Es verdad. Nos cambiábamos uno a cada lado del burro de ropa. Bueno, claro. No me digan más. Oye, éramos muy formales, ¿eh? Sí, sí, no, como dos profesionales. Pero el burro de ropa con un soplido al suelo, vamos. Nunca se fue. ¿Nunca se fue? Nunca se fue. Ajá. Hizo muchas horas, muchas garitas. Yo soy de Huesca. Las de Huesca tenemos que hacer... Renaros los pies. Pararos. Y los de Huesca somos de hacer muchas garitas, ¿eh? Ya me entiendes, ¿no? Sí, sí, te he entendido sorprendentemente. Me ha dado miedo. Los de Huesca. Los de Huesca hacemos garita, imaginaria, operaciones especiales, lo hacemos todo, ¿eh? Se lo curró el chaval. Se lo curró. Con paciencia, ¿eh? Con paciencia. Yo solo esperaba sábado tras sábado que aquel programa fuera alargándose. Parece que de momento así ha sido. Qué bonito.